Una brillante trayectoria se consolida. La Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE alcanza la acreditación internacional EUR-ACE, un reconocimiento que demuestra nuestro compromiso con la excelencia en la educación superior. El trabajo abnegado de autoridades, personal docente, servidores públicos, trabajadores y estudiantes contribuyeron a este propósito. Sin duda, el 26 de octubre de 2023 se constituye en un hito histórico para nuestra universidad, sus carreras de ingeniería fueron acreditadas con el Celio de Calidad Educativa EUR-ACE de la Comunidad Europea. La acreditación internacional proporciona un conjunto de estándares que identifica los programas de grado de ingeniería en Europa y más allá de sus fronteras. De este selecto grupo ya forman parte las 19 ingenierías. En la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE matriz, civil, geoespacial, mecánica, mecatrónica, telecomunicaciones, electrónica y automatización. Somos electrónica y automatización, estamos acreditados. Tecnologías de la información, software, agropecuaria, biotecnología. En la ESPE, sede La Tacunga, electrónica y automatización, electromecánica, mecatrónica, automotriz, software, petroquímica. En la ESPE, sede Santo Domingo de los Áchilas, agropecuaria, biotecnología y tecnologías de la información. Esta acreditación europea nos reconoce por los elevados estándares que implementa la universidad en los diferentes programas educativos y la formación de especialistas. Nos ubica como una institución de educación superior modelo en el ámbito universitario y viabiliza alianzas con instituciones internacionales para la titulación doble o conjunta. La acreditación EUR-ACE es un testimonio de nuestro compromiso continuo con la excelencia académica. Se abren oportunidades para la empleabilidad de nuestros estudiantes y graduados en empresas transnacionales y multinacionales en el campo de la ingeniería. Asimismo, pueden continuar sus estudios de posgrado en otras universidades, participar en la movilidad de estudios, intercambio y prácticas profesionales. Las posibilidades son ilimitadas. El trabajo constante se refleja con la acreditación EUR-ACE y el personal docente forma parte de ELIO. Podrán fortalecer su calidad académica y pedagógica con estándares de enseñanza de clase mundial, promover el desarrollo de habilidades y conocimientos actualizados, además de participar en intercambios y colaborar en proyectos de investigación, lo que enriquecerá su experiencia académica y habilidades educativas. La Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE se enorguliese por lograr la acreditación internacional EUR-ACE y ustedes son parte de este nuevo reconocimiento. Nos consagramos así como los pioneros en la acreditación internacional. De esta manera, innovamos para fortalecer el sistema educativo, contribuir al desarrollo del país e incrementar la red universitaria extranjera. ¿Y es un problema? ¿ Muchas gracias.